Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos este es el detalle en este anime japonés que delata los planes futuros de la automotriz multinacional japonesa Toyota y de su filial deportiva y de alto rendimiento Kazoo Racing y bueno, como sabemos los fanáticos de la serie Grip una serie animada producida por la misma empresa automotriz multinacional japonesa, o sea Toyota encontraron lo que parece una pista acerca del hipotético y deseado regreso del modelo Celica y también de otro modelo legendario, el MR2 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en los tiempos de hoy en día aquí en Carandrever, aquí en esta misma página web, o sea Carandrever España le encanta rebuscar las películas, series y videojuegos favoritos para encontrar secretos ocultos desde guiños a otras obras de ciencia ficción hasta sus tramas enteras y bueno y luego claro, crear miles de teorías acerca de su significado y bueno, una circunstancia que la automotriz multinacional japonesa Toyota y su filial deportiva de alto rendimiento Kazoo Racing no debieron prever a lanzarse su anime Grip o quizás sea así, bueno, ambientado en un futuro donde el placer de la conducción corre peligro Grip se presenta a un equipo de personajes que al mando de diversos modelos como por ejemplo el GR86 o el GR Supra cumplen peligrosas misiones para una organización secreta en su último capítulo publicado en su último capítulo publicado dos de estos pilotos se postulan para hacer frente a un nuevo tipo de vehículo autónomo y bueno pero en un plano secundario que apenas dura unas décimas por segundo un fanático descubrió lo que podría ser una profecía autocumplida al regreso de dos icónicos modelos como son el Celica y el MR2 y bueno en el último episodio de Grip que pertenece a su segunda temporada está disponible en el canal oficial de YouTube de la filial estadounidense de Toyota cuyo enlace se encuentra aquí y bueno de hecho voy a visitar, yo tengo cuenta de YouTube y voy a visitar esta visitar esta página web para conocer esta serie y bueno si se detiene en el minuto 048 se podrá ver a dos de los personajes protagonistas conversando en un garage mientras uno de ellos, el maestro Rujo tiene detrás una pizarra bastante futurista transparente con escrituras en blanco y bueno es precisamente en aquellas escrituras donde se esconde la pista una lista de coches deportivos de Toyota las cuales figuran modelos como el Supra MK6 el actual GR Supra el GR MK3 que es el actual modelo GR86 un misterioso GR GT3 justo en el centro dos referencias son Celica MK8 y un MR2 MK4 dos modelos que si se repasa la historia de las dos sagas deportivas en esta empresa automotriz multinacional japonesa no existen y bueno el descubrimiento de aquellas menciones en una serie de ficción producida por la mismísima empresa automotriz multinacional japonesa que hablan acerca de un futuro lejano empujó a millones de fanáticos a creer que a no mucho tardar se podría ver el regreso de los legendarios modelos Celica y MR2 y bueno una posibilidad que se fue apuntando en otra fuente de edad hace algún tiempo y cuyo mejor anticipo en el caso del MR2 el FTS Concept que se pudo ver y tocar precisamente la versión 2023 del Kensiki Forum y bueno hay que seguir esperando pero conociendo el empuje de su filial deportiva de alto rendimiento GR o sea que a su racing y lo que son capaces de hacer se tiene motivos de sobra para soñar y bueno y con esto me despido adiós cambio y fuera chao y bueno y bueno